Cinco canciones de Selena Quintanilla para recordar siempre. Selena Quintanilla, un legado inolvidable que vive en sus canciones. Amigos, hoy nos ponemos nostálgicos y celebramos a una de las artistas más icónicas del mundo latino. Una chulada, Selena Quintanilla. Este 2024 se cumple en 29 años de su partida, pero su música sigue conquistando corazones. Generación y culturas. Además, estamos a días de lo que habría sido su cumpleaños número 53. Qué mejor manera de rendirle homenaje que recordando sus canciones más emblemáticas. Te invito a quedarte porque en este video repasaremos juntos las cinco canciones y los cinco grandes éxitos que definieron su carrera y que todavía vibran en nuestra playlist y en todas las estaciones de la mejor. ¿Listos para este viaje musical? Comencemos. Número 1. Como la flor. La canción que inmortalizó a Selena y con razón. Lanzada en 1992 como parte del álbum Entra en mi mundo. Este tema es un himno de amor y desamor que rompió récords. Si quieres sentir la magia de Selena, escucha la versión en vivo de su concierto en el Astrodome en 1995. Ese día Selena celebró pues haber llenado el estadio y su energía es simplemente inigualable. Número 2. No me queda más. No me queda más. ¿Quién no ha cantado esa canción, esa balada de amor con el corazón roto? Desamor, mejor dicho. Una mezcla de flamenco y ranchero que nos hace sentir pues cada palabra. El video donde de Selena luce un vestido de brillos inolvidable es una joya visual. Este tema nos recuerda que la música pues puede ser nuestro refugio en los momentos más difíciles. Número 3. Amor prohibido. Un verdadero clásico que rompió barreras sociales y culturales inspirada en una historia de amor real. Esta canción estrenada en 1994 se convirtió en un himno para quienes viven romances desafiando las normas. Su letra sigue siendo tan relevante como el día en que fue lanzada. Número 4. Fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Un tema que nos transporta directamente a nuestra infancia o juventud inspirada en Back on the Shame Gag. De... creo que fue de Pretenders. Si Selena logró convertirla en una pieza única que resuena con el poder de los recuerdos y la nostalgia. Número 5. Y última. Bidi, bidi, bam, bam. Este ritmo que nos hace bailar sin importar donde estemos. Con su sonido fresco y pegajoso Selena lanzó el número 1 en la lista de Billboard Hot Latin Tracks. Y su legado sigue vivo gracias al homenaje de artistas como Alejandra Guzmán y Selena Gómez. Ahora es tu turno. ¿Qué canción de Selena es tu favorita? ¿Cuál te recuerda en un momento especial de tu vida? Déjame tus comentarios y comparte este video para que más personas celebren su legado. Te estaremos leyendo aquí en comentarios si quieres enterarte pues de más chismecitos como este. Y estar bien conectados a las redes sociales. Aquí nomás en La Mejor FM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!